Buenas o buenas y bienvenidos a Minecraft, tenía tiempo sin grabar ya la verdad, bastante tiempo, bastante Y me pasó algo curioso, verdad, y es que perdí mi caballo, el caballo perfecto lo perdí En episodios anteriores Mira, mira, que bonitos ¿Cómo lo llamaré todavía? No sé Y hoy nos vamos de aventura a buscarlo La verdad, no sé ni dónde Carrizos está, no sé ni cómo voy a conseguirlo Pero de qué voy a conseguirlo, lo voy a conseguir Entonces, vamos allá Vamos a intentar irnos por donde nos fuimos la última vez, que fue por allá A ver qué tal Entonces, vamos a eso Como podrán ver, me adelanté bastante Hice una... Hice una... ¿Cómo se llama esto? Una granja de experiencia La tengo por este lado, vamos a ver por este lado para que la vean No, y tuvieron que haber visto, me morí lo más estúpido, perdí el caballo, lo más estúpido, la armadura super arrechísima, lo más estúpido, perdí todo Estás bien pendejo Pero vamos por aquí Vamos por aquí, derechito, a ver si conseguimos el lugar La cosa es no morir en el camino Peruvino Peruvino No, se me ha acabado la... el escudo Bien Bien Bueno, vamos a curarnos un momento Un gusto de estas perlas de... Perlas de Ender Vamos a hacer una ver para donde está el dragón De aquí desde la casa Y ahora que me fui Me fui por otro lado que no era Nah, sería la mamá perder la casa ya tan rápido A ver, aquí está, aquí está, aquí está Vamos a ver hacia dónde... hacia dónde es el pedo ¿Eh? Ah, no... no, así no se usa Ah, no me acuerdo cómo se usa No sé ni cómo se usa en realidad Pero bueno Vamos para allá Ah, mucho tiempo más tarde Mira, por aquí fue que yo pesqué la última vez En esa esquina de allí Y me fui por allá lejos Vamos a ver si es... Sí, sí, sí conseguimos en la cuestión Yo espero poder conseguirlo Debe haber lava y todo en los alrededores allí Pero bueno Caballitos de estos Ay, Dios ¿Por qué perdí ese caballo? Perdí la madura Perdí todo Una cueva así Así, una cueva así fue donde lo perdí Me tiré lava como un estúpido encima Yo creo que está por aquí Lo puedo oler La cantidad de cosas que hay es gigantesca Y se me olvidaron los mapas Soy, soy, soy yo, soy yo Soy yo De hoy me he traído los mapas Para explorar todo lo que falta de explorar Y mira Bueno, tú estás pendejo, ¿ok? ¡Pero ahí sería un peor destino que la muerte! Fue en un lugar así, vale ¡Viene una ovejita! ¡Una ovejita! Ahora ¿Será que podemos montar otra ovejita? ¿Será que podemos montar... Una ovejita? No, no 346 minutos más tarde Ay, ay, ay No, no llega ni, loco En ese momento Cell sintió el verdadero terror Uff 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 De la que me salvé Iba a perder Todo Creo que tengo algo contra caída Dios ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Demasiado ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Mi mamá no sé si es mecánico O está cocinando No veo nada, no entiendo nada Mejor pongo algo y me voy a dormir Porque estoy cagadísimo Porque estoy cagadísimo ¡Qué susto! 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 Mira, algo se está quemando allí Es por la lava Muy bien Pero si no se van a encontrar Yo sé que yo conseguí lava aquí Creo que volví a un lugar que no debía volver Pero bueno Nada que hacer Nada que hacer Nos sigamos al puto caballo y ya 346 minutos más tarde Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Bien, caballito, caballito Ya, te quiero Eso, mejores amigos por siempre Ahora vamos a ponerle una silla Y ahora sí, más rápido, más rapidez Consigamos lo que necesitamos conseguir Ay, Dios ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¡Ah! No, ahí no es Si, es por acá No, caballito Dale, caballito Dale, caballito Dale Mira, otro lugar Otro lugar más de lava No consigo a mi puto caballo Vamos por allá Vamos por allá a ver Mi caballito 346 minutos más tarde Ya ni sé dónde estoy La verdad Todos los lugares son parecidos en Minecraft Todos son cuadrados Todos son cuadrados No, 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 no Es que sí Yo sí vine por aquí Uy, mira una araña Me fui por aquí derechito así Y conseguí mi casa No, no, no Y ahora no Y ahora no me voy a conseguir mi casa Sería la puta No, 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 no No, no, no Creo que nunca voy a volver a conseguir ese caballo Creo que nunca Porque No, no, caballito Ya no tengo Nada con que alimentarlos Y por aquí está Y por aquí está mi casa Perfectamente ubicada No, no, no Sí, no Sí, mira Llega Llega a mi casa Llega a mi casa No con el caballo que quería chinga, no importa, lleguemos a un nuevo amiguito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Conseguimos uno amiguito Bueno, tengo unas etiquetas por aquí, pongámosle nombre ¿Cómo se ponen las etiquetas? No se ponen las etiquetas No se ponen las etiquetas, que bueno, buenísimo Ponle una puta etiqueta, ponle nombre Ok, creo que ya sé Ya me dijeron como Bueno, voy a nombrar dos Al gallo le voy a poner Roberto Y al caballo, Raúl No se por qué, perdón Nada más Calma, calma A una sola Etiqueta Etiqueta Raúl Y la otra No, no No, al caballo le voy a poner... Equinoccio Ah no Que nombre le pongo al caballo Ramón Ramón No para que se llame Ramón, pero bueno Espero que no se ofenda Nunca va a ver esto como quiera Nadie va a ver esto como quiera No me importa No me importa Vamos a ver Raúl Venga chico acá Raúl Te nombro Sir Sir Raúl No, cuidado Raúl Y a ti te nombro Ramón Raúl Y a ti te nombro Ramón Y Ramón Buenísimo 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 Creo que hasta aquí de momento Llegamos Es un caballo bonito No es el mismo de antes Pero por lo menos conseguimos un caballo nuevo La verdad no hubiese gustado que hubiesen visto como perderles el otro Y me hubiese dado cuenta como recuperarlo Pero... Nada que se pueda hacer al respecto la verdad Lo he hecho hecho está La cagada hecha está Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Denle a la campanita Y seguiré jugando Minecraft por ahí Bye bye